Bueno, les quiero invitar que el día 3, viernes 3 de septiembre, vamos a celebrar el Día de la Mediación, en el cual festejamos los 24 años de vigencia de nuestra Ley de Albitraje y Mediación. Le solicitamos a toda la ciudadanía que haga uso de nuestro servicio y que así mismo conozca los beneficios que aplica la mediación. La mediación es un método alternativo de solución de conflictos, donde tiene un sinnúmero de beneficios, pero dentro de estos beneficios principales encontramos el ahorro de tiempo, el ahorro de dinero, evitar un desgaste emocional que origina un proceso judicial. Y así mismo la ciudadanía debe conocer que son asistidos por un mediador que es totalmente imparcial para las partes y su objetivo principal es ser puente de diálogo para las mismas. Muchas veces confunden y no conocen que la mediación es un método alternativo y no es obligatorio, sino que lo que prima la mediación es netamente la voluntariedad. Por eso nosotros los mediadores lo primero que hacemos con el usuario, con los abogados, es contarles que el método es voluntario, es flexible, es confidencial, ahorran tiempo, ahorran dinero. O sea, una serie de beneficios que en realidad lo que hace es a la ciudadanía darle ganancia, por decirlo así. Tenemos abiertas las puertas para todos nuestros colegas abogados, pero hay que tomar en cuenta de que el centro de mediación son asistidos por un abogado en el cual nuestro objetivo principal y nuestro deber es direccionar al usuario de una forma correcta en el cual se le hace conocer sus derechos, porque todo mediador tiene que ser garantista de derechos y aplicar y hacerle conocer a los usuarios que tienen derechos y obligaciones. La mediación es un método alternativo de solución de conflictos donde las partes arriban a acuerdos voluntarios y es muy accesible para la ciudadanía, ya que este es un medio extrajudicial donde las partes voluntariamente son asistidos por un mediador imparcial y dentro de nuestra provincia se manejan con estadísticas muy altas. Amplio el porcentaje de la mediación, ya que la ciudadanía cuando hace uso de esta, el éxito cuando ya está instalada la audiencia es de un 99.7% el resultado de un acuerdo en mediación. También vamos a tener un conversatorio vía Zoom con los estudiantes de la Universidad San Gregorio de la carrera de Derecho y a las 11 y media de la mañana vamos a tener una socialización también con los funcionarios del área administrativa del Hospital Verde y Ceballos en el cual le vamos a explicar las características y los beneficios de la mediación. ¿Por qué es importante fomentar el diálogo, la cultura de paz? Que esa es la misión y la visión que tiene el servicio de mediación a nivel nacional.